Música Películas, series, tovelas, ligas y competiciones de los eventos deportivos más importantes del mundo Así es Direct TV Prepago Buenas noches, buenas noches Permítanme los premios por favor Ay, ay, ay Esto, merengue, eso es alegría Si señor, se vive el coronado, la fiesta, si señor ¿Y usted de dónde? De acuerdo, la mayor cantidad de nombres de mujeres María Rosa, Anita, Lucía, Lidia, Daniela, María Felisa, Rosita María Felisa Sí, María Felisa Tiempo Tiene 20 segundos para decirme la mayor cantidad de utensilios de cocina Cuchara Cuchara, plato, taza, trinche, la olla, cuchillo, sedazo Le están ayudando Bueno, etcétera, etcétera Ah, etcétera, etcétera, y con eso ganó Sí señor, con solo 5 morarindos disfruta la mejor programación semana a semana Cristian, recuerda que el kit es tuyo y tienes la señal más nitida por cobertura Y más de 30.000 puntos de recargas a nivel nacional Te despertará con un beso en la mañana Dime que te llevará Aplausos número 1 Aplausos número 2 Solo son las 4 Está bien Mi querida amiga Felicitaciones Permítame, por favor Reina de mi vida, muchas gracias Y démele pulseras a todas las chismosas Por favor, señor ¿Me puede enseñar a bailar salsa? Tenga la mano Ahí está Ahí está, ese es el ritmo Sí señor, diario súper, diario familiar Solo 35 centavitos Con toda la información Comunidad Deportes Falándole consejos familiares Gente linda de Esmeraldas Que la pasemos súper cebra en nuestras fiestas Y demostremos que somos unidos Y que somos buenos Vive Esmeraldas Ahí estamos, ahí estamos ¿Cómo está la gente? ¡Esmeraldas! En 11 años, mis 600 Cuando el tirano mandó Sí señor, rimpiando homenaje 193 años La tierra verde linda de Esmeraldas Sí señor, gastronomía espectacular Comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más TV prepago Sola fría His Broadway Tips Fui diferente tobacco Tv rr Tv 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 Tv